La realidad que se vive en los diferentes hospitales públicos, la historia de don Juan Parabá junto a su esposa que están viviendo con su hijo, que ha sido desahuciado, es lo que ustedes no pueden comprender hasta ahora. Sí, lo que no podemos comprender es de cómo se me ha enfermado tanto mi hijo. Yo quisiera pedirle al pueblo si me pueden ayudar, si me pueden colaborar sobre la curación de mi hijo. Lo tenemos sumamente mal, ya me lo han desahuciado aquí en el hospital. La verdad ya no tengo de cómo seguir luchando por él, ya no tengo de dónde sacarlo para hacerlo curar. La verdad ya no. Ya no le queda, me decía, lágrimas para poder clamar por ayuda económica, porque los primeros meses este joven padeció esta enfermedad de la espalda, en su cama postrado, porque no tenía los recursos para traerlo a un hospital. Y ahora que ya lo trajeron, ya está complicado con muchas otras enfermedades. Sí, está bien complicado mi hijo. Ahorita lo tengo en terapia intensiva. La verdad, los médicos me han dicho que es poco lo que pueda esperar de él. Pero yo no pierdo la fe. Necesito, por favor, que la gente me colabore, señora. Yo la verdad no tengo, mira, hasta a mí, todo lo que tengo yo lo he vendido, hasta me he prestado. Por último, tengo que limonear aquí en la farmacia para que me puedan rebajar. La verdad no tengo, hasta el alquiler debo. Dios mío, yo no sé qué voy a hacer. Solamente le pido, por favor, ayuda. Nosotros queremos decirle por qué en Notivision y en la Red Uno, primero es la gente de parte de Adalindo Villo, de la empresa Mi Rancho. Le vamos a hacer la entrega de los primeros mil bolivianos a su cuenta y que Dios va a hacer el milagro para su hijo. Ya, muchas gracias. Gracias a usted, porque usted, la verdad, usted siempre ayuda a la gente pobre, a la gente que necesita. Señorita, en la Red Uno estamos para eso. Y usted ayúdelo, ayúdelo a don Juan, ayúdelo a su esposa, ayúdelo a su hijo. Eso es lo que hago todos los días, señorita. De aquí me voy, voy a buscarme por lo menos para darle comer a mi hijo. Ahí está, hacemos el llamado solidario a Santa Cruz. Gracias a Yelmavi por su trabajo. Estaban los números en pie de pantalla para que toda Santa Cruz pueda ayudar a este joven que nos necesita.